El siguiente programa es apto para todos. No contiene escenas de sexo ni de violencia. Los menores de edad deben estar acompañados de un adulto responsable. En el día de hoy recordaremos el desfile de glamour y comportamiento que realizó el grupo Las Ejecutivas en el año 2002. Bienvenidos a En Archivo, un espacio dedicado a recordar esos eventos y personajes que hacen parte de nuestra historia. Los actores negros y medias veladas por los pies. Los actores que me acompañan en este momento son el reloj y las donas sonadas. Vemos cómo la elegancia nos puede hacer sacrifiar en la oficina. Así que ya van a hacer las 30 personas. ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí se los enseño! ¡Gracias! 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 Es importante ver como los hombres nos muestran la elegancia humana. El objetivo de este desfile era mostrarle a la comunidad andina la forma adecuada de vestir cuando se trabaja en una oficina. La visita otega, luce un pantalón con aventuras laterales, chaqueta con mano a tres cuartos, cincuenta, verde en la forma. Una foto a negras. Un pantalón con los tiempos. Viene nuestra compañía, un ser, la cual lleva un conjunto de vestido, con chaqueta con sus gozadas. Tacones negros, cantongas, cadena dorada, el barrio granito dorado y padamal. Gracias. Gracias. En el desfile también hubo una intervención musical por parte del cantante Leonardo Cardona para entretener a toda la audiencia. Gracias. 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 En esa pasarela se exhibieron las últimas tendencias de moda que existían para ir a la oficina. en esa época 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 los colores, formas y ensayados del traje son importantes a la hora de vestir los accesorios también hacen parte fundamental del vestuario veamos cómo estos elementos fueron utilizados en las prendas del vestuario en esa época en esa época en esa época en esta época en esta época en esa época que ellas nos enseñan el mundo de la mujer que ellas nos enseñan el mundo de la mujer que ellas nos enseñan el mundo de la mujer que ellas nos enseñan el mundo de la mujer que ellas nos enseñan el mundo de la mujer sacos, pantalones, zapatos de tacón medio entre otras prendas son las más adecuadas para ir a trabajar en una empresa independientemente del cargo que ejerzas que ellas nos enseñan 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 que las mujeres que ellas nos enseñan que ellas nos enseñan Y el señor Gil de Norte nos enseña la camisa a cuadros, donos, pantalones, pantalones, correa y zapatillas. Y el señor Gil de Norte nos enseña la camisa a cuadros, donos, pantalones, correa y zapatillas. Y el señor Gil de Norte nos enseña la camisa a cuadros, donos, pantalones, correa y zapatillas. Y el señor Gil de Norte nos enseña la camisa a cuadros, donos, pantalones, correa y zapatillas. Y el señor Gil de Norte nos enseña la camisa a cuadros, donos, pantalones, correa y zapatillas. Nos muestra un pantalón acuado verde, vamos a blanco, pantalón, zapatos negros, acentorio, acuadeto, con la forma este. Esto ha sido todo por hoy, los espero en la próxima para que sigamos reviviendo la historia de nuestro municipio. Feliz noche para todos. Aupan, la televisión de los andinos.